Diplomacia Es la profesión que se especializa en el manejo de las relaciones entre los estados. Los diplomáticos son personas con formación y capacidades para hacer uso del diálogo, de la inteligencia, de la negociación y la cooperación. Por esta razón, fue muy importante la mediación de diplomáticos de otros países en las negociaciones de La Habana entre las FARC y el Gobierno Nacional. Gracias. 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 Gracias.